¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo, como podéis ver, para traeros un vídeo de novedades y en esta ocasión son de la marca NYX Hace unas semanitas se han lanzado algunas de sus novedades como un adelanto de las novedades de este año 2022 de NYX y la verdad es que me dieron mucha curiosidad Tengo que ser sincera y es que fue una seguidora a través de Instagram la que me preguntó por la nueva paleta de NYX y yo no sabía de lo que me estaba hablando, así que ella misma me pasó un link, eché un vistazo a un vídeo y fue como ¿Dónde está todo esto? Curiosamente, a los pocos días me llegó un mail de la web de NYX diciéndome que habían sacado algunas novedades y demás me metí a cotillar y acabé pecando Así que bueno, hoy pruebo con vosotros estas novedades de la marca vamos a descubrirlas juntos y ver qué tal se portan haciéndome este look que llevo Así que nada, si os apetece conocerlas y ver qué impresión me dan ya sabéis, quedaos que empezamos Voy a comenzar y bueno, como podéis ver no llevo absolutamente nada de maquillaje en el rostro y por supuesto ya sabéis que yo lo primero que hago es el maquillaje de ojos Y dentro de estas últimas novedades de NYX para el maquillaje de ojos han lanzado una nueva paleta esta de aquí, la Ultimate Queen que podemos encontrar en tres tamaños diferentes y yo por supuesto me he cogido el más grande de todos burro grande, ande o no ande, pero es que bueno, en realidad por tema precio y esas cosas aunque es la más cara también por supuestísimo, me parece que compensa más y bueno, las paletas Ultimate de este tamaño que he tenido de NYX y que tengo personalmente me gustan bastante, me parece que son las sombras de mejor calidad de NYX y vamos a ver qué tal es esta Bueno, como podéis ver, el packaging es tan hortera como maravilloso o sea, lleva unas leopardas con sus morros pintados, sus ojos pintados, su corona con ojos es muy curioso, pero ya os digo que a la vez que me parece súper kitsch y súper hortera me parece súper chulo también y bueno, la paleta contiene 40 sombras, como os decía, de un gramo de producto cada una de ellas dentro tenemos esta selección de colores, colores neutros en su grandisísima mayoría cálidos además hay una sección por aquí más fría pero mayoritariamente son tonos cálidos y según la marca vamos a encontrar dos texturas mate y metálicos, aterciopelados y son tonos pensados para que queden bien en cualquier tono de piel eso es lo que nos dice es una paleta muy básica que bueno, de momento como podéis observar no he ni swatcheado así que vamos a descubrir juntos que tal pigmentan las sombras y esas cosas y si pinta tan bien como las anteriores Ultimate Denix que tengo realmente se puede convertir en una paleta súper básica a tener para hacerte un millón de looks para complementar un montón de paletas incluso para tener como fondo de maletín y demás así que vamos a ver que tal se porta simplemente me queda deciros su precio si no me equivoco no se me olvida nada más esta, la de 40 sombras vale 40 euros pero como os digo hay dos tamaños más tenemos la tamaño 16, vamos, 16 sombras que cuesta 19 euros con 90 y la de 6 tonos que cuesta 6 euros con 95 deciros que los tonos son todos los mismos es decir, en esta hay 40 tonos en la de 16 hay 16 tonos escogidos de estos 40 y en la de 6 hay 6 tonos escogidos también de estos 40 no es que cada una de ellas tenga tonos diferentes sino que los de la paleta de 6 y los de la paleta de 16 los vamos a encontrar en esta grande por eso yo pues me decidí por la grande directamente y bueno, vamos a swatchearla a ver que tal bueno pues aquí está, primera ronda de swatches las 16 primeras sombras de la paleta es decir, las dos primeras filas las dos filas más claritas es una paleta que realmente me parece que está muy bien organizada para mi gusto, va de más claro a más oscuro y bueno, aquí las tenéis tengo que decir que son sombras muy suaves al tacto también muy suaves en general quizás porque son las dos primeras filas las más claritas pero realmente por ejemplo aquí en la parte clara hay algunas que se me pierden prácticamente en mi tono de piel y quizás esperaba algo más de intensidad en las metálicas iba a decir satinadas pero bueno, las metálicas son muy bonitas porque estas dos por ejemplo son preciosísimas y esta también pero quizás esperaba algo más de intensidad así a priori ya os digo que estas dos primeras filas me dejan un poquito fría aun siendo tonos que sé que voy a utilizar muchísimo porque hay beige mate hay tonos anaranjados de los que a mí me flipan para transiciones que no hay ninguno igual pero sí es cierto que son todos bastante parecidos a la vez y son tonos que sé que uso muchísimo y me encanta que estén en la paleta pero yo os digo que quizás esperaba un poquito más de intensidad vamos a ver cómo continúa la cosa fila intermedia de la paleta esta fila en tonos un poquito más rojizos a mi parecer ciertamente subimos la intensidad en los tonos de las sombras y también quizá un poco en la pigmentación pero sigue sin parecerme una locura tengo que ser súper sincera esperaba bastante más de momento los tonos me flipan porque además es que esta línea me alucina son naranjas rojizos me encanta pero quizá esperaba un poquito más esta por ejemplo se pierde muchísimo en la piel la satinada esta que es preciosa que tiene unos reflejos súper bonitos me parece que jolín tendría que ser un poquito más potente esta está muy bien ¿veis? estas dos por ejemplo me parece que están muy bien las oscuras como siempre parece que hay algún momento que no sabes muy bien si podrían parchear pero bueno eso hay que averiguarlo realmente utilizándolas con los pinceles pero bueno esto es mi primera impresión swatcheándolas por primera vez y ya os digo que me parecen unos tonos increíbles me parece que ha subido la intensidad pero aún así no son realmente la maravilla por decirlo de alguna manera y aquí están las últimas 16 sombras las dos últimas filas de la paleta las dos más oscuras que comienzan siendo un poquito cálidas pero ya pasan a ser bastante frías bueno me mantengo un poco en la opinión me parece que no están mal son muy suaves algunas pigmentan mejor que otras pero hay otras que me parece que no terminan de cuajar por ejemplo el negro no está mal del todo no es el negro más negro que he visto en mi vida pero no está mal del todo por la gris del lado terrorífica este morado oscuro que en el godet me alucina no sé por qué yo ya intuía que me iba a decepcionar y evidentemente me ha decepcionado esta por ejemplo es súper bonita esta también luego por aquí algún marroncito tampoco lo veo lo suficientemente pigmentado esta es increíble es que me parece curioso este marrón con destellos es increíble me parece curioso que puedan hacer este marrón así y luego me hagan alguna catufa pero bueno alguna por aquí se pierde un poco pero no está mal del todo en fin veo irregularidad ese es el tema vamos a ver con los pinceles que tal se porta porque de momento estoy un poquito enfadadita quiero que mejore la cosa con los pinceles más me vale y más le vale a la paleta bueno chiquis pues ya me he aplicado la prebase de sombras y voy a empezar como no cogiendo la sombra beige mate que es la número uno en esta paleta no hay nombres sino números y más o menos pues os los voy a ir diciendo pero número uno esta de aquí la verdad es que es un beige bastante clarito y tirando un poco hacia amarillo diría yo pero bueno no no veo problema pigmenta súper bien súper bien la verdad así con el pincel voy a coger ahora uno de los tonos anaranjaditos que la verdad creo que podría coger casi cualquiera he decidido este de aquí que es el número 15 y voy a aplicarlo voy a quitar un poco de exceso en la cuenca creando oye pues pigmenta bastante más de lo que esperaba bastante más si es verdad que no me he ido a los más más claros porque sabéis que a mi me gusta que se note la transición pero más de lo que esperaba bastante más así que con cuidadito la voy a ir difuminando que tengo que decir que ha soltado bastante polvo en el godet cosa que la beige mate no ha hecho no ha soltado apenas nada esta sí pero se está trabajando fenomenal súper suave la manera de difuminar bien 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 me alegra voy a coger ahora el tono morado oscuro el que me ha decepcionado pero vamos a ver qué tal funciona que es el número 37 con un pincel de bastante precisión voy a intentar hacer una especie de eyeliner cuenca está soltando bastante polvito vale creo que es la primera que me cae en el mofletillo en el alto del pómulo y bueno si es cierto que para lo oscura que se ve en el godet no pigmenta para nada como se ve en el godet porque es que en el godet es un morado intensísimo y súper oscuro y bueno voy sacando como veis esa parte de rabillo voy a ir cogiendo poco a poco y voy a sacarlo todavía un poquito más y lo voy a ir uniendo con la cuenca esto sí que es verdad que merece la pena ir poco a poco para que quede lo más definido posible aunque ahora lo difuminaré un pelín pero bueno poquito a poco cogiendo poquito vamos aplicando cojo en un pincel pequeñito de difuminar para difuminar simplemente esta sombra sin añadir ninguna otra ni nada realmente lo más difícil de esto es que queden lo más simétricos posibles los dos lados porque en realidad tampoco tiene mucha dificultad si tienes un pincel bastante preciso pero bueno voy a como veis difuminar un pelín estoy difuminando súper suave y veo que se difumina muy fácilmente incluso para mi gusto parece que se está perdiendo un poco el color ya os digo que esta sombra me encanta el tono que se ve en el godet pero luego me ya en el swatch he visto yo ahí ya la decepción así que bueno la voy a difuminar aunque se pierda ahora si no la reaplico un poco con más precisión pero quiero difuminar un poquito esto con el mismo pincel voy a coger ahora este tono un poquito más rojito que es el número 19 quiero seguir difuminando pero añadirle un puntito de color ahora repasaré el morado no preocuparos porque se ha ido bastante voy prácticamente por encima de manera súper suave aplicando este color mientras difumino a la vez y creo que lo voy a meter un poquito más para adentro este color un pelín de nada pero lo voy a meter un poquito hacia adentro voy a repasar la línea morada con toda la precisión que pueda poco a poco como hemos hecho al principio voy a coger ahora el tono 16 que es este naranjita metálico voy a ir aplicándolo por el párpado móvil dejando libre la parte más interna la del lagrimal que bonita por favor súper bonita esta sombra y mirad como la estoy concentrando bastante así a toquecitos sí que consigo más intensidad de lo que he visto en el swatch cosa que también me alegra pero si tenéis en cuenta que hay que concentrarla bastante voy rellenando como podéis ver con cuidado todo el párpado móvil y ahora con más cuidado todavía la parte del piquito que voy a coger para ello otro pincel de estos con más precisión parecido al que he utilizado para hacer la línea para así poder acercarme lo máximo posible voy a coger ahora una sombra doradita clara como es esta la número 4 y la voy a aplicar con un pincel bastante fluffly aquí en la parte interna del ojo lo que habíamos dejado un poquito libre lagrimal primera parte y como veis la subo un poco así por la cuenca que sabéis que a mí me gusta mucho hacer esto e incluso me voy a ayudar del pincel de antes para mezclarlo con el rojito así un poquito cada uno voy a hacerme el eyeliner porque ahora mismo no sé si me voy a poner algo en la parte de las pestañas inferiores y es algo raro en mí la verdad pero es que no veo nada que me pegue realmente con el look que he hecho así que voy a hacerme el eyeliner y veo a ver que hago bueno chiquis pues eyeliner hecho así es como voy a dejar los ojos al menos por ahora luego cuando ya tenga el look completo veremos si acabo poniendo algo bajo las pestañas inferiores o no vamos a ver estoy improvisando estoy probando y bueno tengo que decir que sinceramente la paleta ha mejorado bastante aplicada con pincel las cosas como son la sombra morada sigue sin ser tan potente como me gustaría o como al menos veo en el godet pero tengo que decir que se han trabajado muy bien las sombras son suaves se difuminan increíblemente bien no se pierden en exceso al difuminar quitando la morada bien las satinadas han quedado muy bonitas bueno en fin primera impresión bastante mejor de lo que me han dado los swatches así que bueno seguiremos probándola y demás pero bueno no parece estar mal del todo así que bueno de momento no estoy tan enfadada como pensaba que me iba a enfadar y nada como os digo dejo los ojos así así que vamos a continuar con el rostro con el rostro una de las novedades de NYX es este serum barra prebase que se llama Plump Right Back es una prebase yo voy a llamarle prebase porque es para lo que la voy a utilizar con electrolitos creo que se dice así que son los electrolitos pues bueno son unos minerales que generamos nosotros en nuestro cuerpo que tenemos en la sangre y demás y bueno esta prebase dice que tiene 5 electrolitos super potentes que van a dejarnos la piel renovada con más firmeza y nos van a ayudar a alargar la duración del maquillaje nada nos dice que nos va a suavizar la piel al instante para una aplicación uniforme del maquillaje dejando la piel con una selección con una sensación perdón de energía volumen y además muy hidratada voy a desprecintarlo porque es que ni siquiera lo he desprecintado lleva por aquí una pegatinita y por aquí esto también es una pegatina si esto del rayo también es una pegatina así que a ver si la puedo quitar fácilmente bueno un segundo ya le he quitado los precintos viene tal que así con pump es en base de tipo émbolo cosa que me gusta es decir que va subiendo con lo cual aprovechamos todo el producto tiene 30 mililitros y su precio es de 16 euros con 95 voy a probarlo por primera vez como os digo hay alguna cosita que a lo mejor si quede cotillado así en la mano y demás pero ni esto ni wow mirad es completamente transparente voy a poner otro pump venga dos pumps ahí está tiene un toque como fresco pero no tiene olor sí me da así sensación de frescor pero no es olor en sí y bueno me voy a poner como haría siempre con cualquier prebase por todo el rostro ahora sí eso coger un poquito más para el cuello no no huele a nada tiene una textura gel muy agradable muy muy agradable que veo que mi piel está absorbiendo bastante rápido voy a coger un pelín más medio pump para el cuello mi piel lo absorbe súper rápido tiene un poco de sensación pegajosa no exagerado pero sí algo se pega estoy obsesionada con olerlo sí cada vez como que se pega más uy sí cada vez como que se pega más y bueno lo noto agradable voy a mirarme de cerquita tema poros y todo eso nada exactamente igual tal cual estaban me gusta noto la piel bien pero eso muy pegajosita muy pegajosita así que nada voy a ponerme la base de maquillaje y os cuento qué sensación me ha dado ya me he aplicado la base de maquillaje y bueno comentaros una cosita y es que como sabéis si habéis visto mi último vídeo de terminados estoy intentando terminar bases de maquillaje que hace ya bastante tiempo que tengo abiertas y demás y precisamente la que estoy intentando terminar ahora es una base de maquillaje bastante mate bastante bastante mate cosa a la que actualmente ya no estoy acostumbrada y cuando me la he empezado a poner encima de esta prebase ha sido como no 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 porque es cierto que esta prebase por mucho que ellos digan no me parece nada hidratante en mi piel se ha absorbido súper rápido y quizá debería haberme puesto una hidratante más potente debajo de ella para ponerme esta base de maquillaje la cuestión es que luego he pensado bueno sí voy a dejarla voy a continuar maquillándome porque he estado a puntito de quitármelo y volverme a aplicar la prebase y todo pero he decidido que no porque así he podido comprobar evidentemente que la hidratación de esta prebase no es nada alta apenas hidrata me parece que deja la piel bien pero no veo nada especial ni diferente a otras prebases más básicas y personalmente pues prefiero prebases más hidratantes vale sobre todo cuando voy a utilizar bases de maquillaje mate que yo ahora mismo para terminar esta base de maquillaje lo que hago es eso ponerme prebases muy hidratantes y me queda mucho más bonita de lo que me ha quedado hoy con esta prebase sí que es verdad que a ver la piel se ve lisa se ve bien y demás pero así primera impresión no siento que tenga nada especial esta prebase pero nada de nada de nada ni más energía en la piel ni más firmeza ni más hidratación la verdad es que lo que menos noto sinceramente es la hidratación porque lo he podido comprobar junto con esta base de maquillaje así que bueno vamos a pasar al corrector que tengo también novedad este de aquí que se ha hecho muy viral de hecho diría que es la novedad más famosa de estas últimas novedades de NYX y es el Bare With Me Concealer Serum de la línea Bare With Me de NYX han sacado este nuevo corrector en textura serum bueno os leo un poquito nos dice que es el primer serum corrector que cuida nuestra piel a la vez que la maquilla tiene una fórmula vegana 100% que hidrata hasta 24 horas de acabado ligero sin efecto máscara modulable puedes aplicar un par de capas para una cobertura media vale así que si nos dice eso intuimos que con una única capa la cobertura va a ser bastante ligera ya nos dice acabado ligero así que bueno no nos engañan y va a cuidar nuestra piel gracias al té verde la Tremella que es hidratante y la Zika o que el Zika creo que es la Zika que tiene un efecto reparador podemos encontrarlo en 13 tonos tiene 9,6 mililitros de producto y su precio es de 10 euros con 50 yo escogí locamente porque lo pedí todo a través de la web el tono 02 light y yo cuando me llegó y lo vi así en el envase lo primero que pensé fue madre mía que oscuro no me preguntéis por qué así que no pude remediar el ansia de hacerme un pequeño swatch y mirarlo y en lo que es el swatch que voy a poner un poquito de cantidad voy a moverlo bien si me parece ser mi tono vale ahí lo podéis ver si es verdad que no es un corrector excesivamente beige o amarillento sino que tiene un subtono bastante neutro y si me parece que me puede ir bien así que nada vamos a probarlo en la zona de las ojeras bueno pues voy a poner aquí mi cacharrito aprieto un pan venga es que he apretado muy poco es que siento que si aprieto mucho va a salir muchísimo así que bueno así de cantidad más o menos no sabría deciros ni si es un pan porque me da miedo apretar hasta abajo porque veo mucho trozo de apretar que va a salir muchísima cantidad y me lo voy a aplicar con pincel voy a coger un poquito vale y voy a ponérmelo en primer lugar en un lado del rostro por cierto perdonad la banda sonora de obreros llevamos días así cuando he empezado a grabar se ve que estaban descansando pero ya han vuelto a la carga así que bueno perdonadlo vale el color ahora me lo veo un poquito claro puede que también porque esta base mate y tal me la veo un poquito subida no me la veo mal del todo pero me la veo un poquito subida pero bueno voy a intentar difumirlo difuminarlo e integrarlo bien la verdad es que la textura es súper ligera súper súper ligera se extiende fácilmente y de cobertura pues sí ligera no sé tiene un acabado bastante natural diría yo voy a intentar integrarlo bien con la base porque si no se nota mucho la diferencia de tono lo que os decía que me parece tiene un acabado natural pero quizá lo esperaba más jugoso lo veo no mate mate pero lo esperaba más hidratante la verdad es que sí en cámara se ve súper claro en persona no se nota tanta diferencia debe ser por la luz quizá el corrector refleja bastante la luz por lo que veo en el visor de la cámara bueno pues así es como queda con una capa vale yo me veo la jera regular la verdad veo cierta oscuridad que se deja ver a través del corrector así que vamos a probar aplicando una segunda capa como ellos nos dicen cojo poquita cantidad y vuelvo a aplicar en la misma zona siempre intento centrarme un poquito más en la parte interna que es quizá la más oscurita pero bueno voy extendiéndolo bien por todo y a ver pues un poquito más de cobertura tiene también siento que al aplicar esta segunda capa pierde naturalidad como que ya se nota un poco más bueno pues ya tengo aplicado el corrector a este lado del rostro evidentemente en este lado no llevo nada y a ver las cosas como son la ojera se ve mucho mejor cubierta menos oscura el acabado como os digo me parece natural pero no excesivamente hidratante esa es la verdad y bueno el tema del tono no me lo tengáis muy en cuenta creo que el corrector es perfectamente mi tono pero no hace buen acompañamiento con la base de hecho estoy pensando que creo que me he equivocado bastante aplicándome esta base de maquillaje hoy el otro día me la puse y quedó bastante bien se veía bien en cámara y demás y dije mira pues la voy gastando para grabar vídeos pero hoy creo que no no me está haciendo muy buen muy buen acompañamiento a los productos de NYX lo siento muchísimo pero bueno podéis ver el corrector la diferencia de un ojo al otro y ya es cuestión de cada uno ver si es un poco lo que busca sinceramente creo que no es un corrector para cubrir ojeras oscuras no creo que tenga una gran cobertura no aplicaría más cantidad de corrector porque entonces ya si perderíamos completamente el efecto natural sin que tampoco me parezca excesivamente natural pero si ya aplicamos aquí más cantidad de producto me parece una cosa exagerada así que yo lo dejaría tal que así voy a ponerme en el otro lado y sello un poquito todo y eso a ver si consigo igualar un poco todo dadme mucha suerte bueno chiquis pues como veis aparte de sellarme el corrector y un poquito el maquillaje muy poco porque ya voy bastante mate me he aplicado también el bronceador el colorete y el iluminador porque de hecho de ese tipo de productos no ha salido nada en las novedades de NYX nada al menos que yo sepa pero lo que si ha salido es un spray fijador de maquillaje este de aquí que hace como conjunto con la prebase que hemos utilizado antes es el Plumping Finish Setting Spray que nos dice que es un spray fijador super potente que proporciona al instante a tu piel un aspecto más firme durante todo el día y la hidrata hasta 24 horas cubre tu piel con un baño de electrolitos y vitaminas que revitalizan la piel mantienen el maquillaje hasta 24 horas y garantizan una mayor firmeza tiene 60 mililitros y su precio es de 8 euros con 50 bueno promete mucho y ya vemos lo que ha pasado con la prebase así que vamos a ver que pasa con esto venga lo muevo bien que se mezclen bien los electrolitos o electrolitos eso vamos allá sale con potencia eh no es en plan pum escupitajo pero sale bastante cantidad no es una bruma muy dispersa que digamos y bueno voy a cogerme el espejo que me lo había quitado de aquí bueno me he quedado super empapada pero super empapada así que voy a esperar que se asiente un poco mientras dejo que se asiente que me estaba mirando eh tengo que deciros que el corrector ya me está marcando algunas arruguitas y curiosamente en la parte externa del ojo que es donde menos arruga tengo me siento como super marcada eh lo llevo puesto ahora no sé 10 minutos a ver a ver que opináis vosotros por aquí veis es que no quiero tocarme pero veis que está todo marcadito si es cierto que cuando he ido a sellármelo ya se había metido en los pliegues que he tenido que repasar un poco y quitar el pliegue antes de sellarlo y efectivamente está metido en el pliegue pero que mierda es esto hablando en plata uy mirad se me acaba de quedar todo el dedo marcado ay es que tengo todavía la piel tierna del spray bueno si se ha remediado eh perdona o sea os iba a decir antes de finalizar el vídeo que ya lo pondríamos a prueba durante un día y demás porque de hecho me he hecho con varios correctores este mes y tengo algunos de ellos sin probar vamos el único que he probado ahora mismo de los nuevos que me he comprado es este y había pensado hacer un vídeo específico sobre nuevos correctores pero bueno igualmente lo haré pero vamos este pinta mal ya o sea mal pero mal 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 si en 10 minutos está así no quiero verlo a lo largo del día porque es que mirad o sea está todo marcado ¿cómo se puede haber hecho famoso esto? ¿alguien me lo explica? o sea había escuchado gente decir por fin he encontrado el corrector que necesitaba y todo eso what the fuck en serio bueno pues ahora sí se ha secado el spray fijador y tengo que deciros que me gusta la verdad es que sí me gusta cómo se ve la piel porque dentro de que la llevo bastante maquillada y demás por la base que he utilizado veo un acabado bastante natural no siento la piel nada a la vista mate la veo con un acabado mucho más natural del que tenía antes de aplicármelo cosa que me gusta mucho la sensación en la piel es buena no sé me gusta de verdad gratamente sorprendida quizá era de lo que menos esperaba sinceramente era de lo que menos esperaba y el que mejor buena impresión primera impresión me da la verdad es que sí así que nada voy a terminar el maquillaje de ojos y terminamos los labios terminado el maquillaje de ojos voy a dejarlo así no me voy a poner sombra bajo las pestañas inferiores ni nada porque bueno me parece que queda bonito así y lo voy a dejar así no es muy normal en mí no maquillar las pestañas inferiores pero mirad hoy me ha dado por ahí y lo que voy a hacer ahora es terminar el maquillaje maquillándome los labios dentro de las últimas novedades de NYX han lanzado algunos glosses y demás de los cuales no he comprado nada pero también han sacado seis tonos nuevos de sus labiales Lingerie XXL estos labiales no son nuevos como tal lo que son nuevos son seis tonos más que han añadido en el lineal de este producto yo me he cogido uno de los nuevos pero tengo que deciros que no es el primer labial de esta gama de NYX que tengo bueno os leo un poquito la información que nos da NYX de estos labiales nos dice que nos va a dejar unos labios suaves y mate con mucho volumen tienen hasta 16 horas de duración y se adaptan a nuestros labios como una segunda piel haciendo que se muevan contigo que no se agrieten ni transfieren y además sin perder intensidad durante todas esas horas los labiales tienen 4 mililitros de producto y su precio es de 9 euros con 50 tengo que deciros que como os comentaba no es el primer labial de este tipo que tengo de NYX y comentaros que personalmente ya lo dije en su día creo recordar que me parecen unos labiales buenísimos buenísimos pero a mi el único pero que tienen por decirlo de alguna manera es que no me duran bajo la mascarilla bajo de la mascarilla se me reblandecen me manchan se me mueven y demás pero sin mascarilla si me parecen muy muy buenos bueno el tono que he cogido de los 6 nuevos que han sacado es el tono Unteamable espero pronunciarlo bien abajo os lo dejaré escrito por supuesto que es un rojo absolutamente precioso la verdad es que para cogerlo a ojo de buen cubero en la web tengo que decir que cuando me llegó fue como wow me encanta así que nada me perfilo los labios y me lo pongo y bueno perdonad por el sonido del taladro porque hemos pasado de dar mantillazos a taladro así que espero que me escuchéis bien voy a aplicarme el labial el aplicador es así de esponjita así con ese huequito en el medio que coge el producto y demás tipo un poco los super stay mate de Maybelline y bueno voy a ir aplicándomelo la verdad es que es súper intenso así solo una pasada ya cubre un montón el aplicador es súper suave y así es como queda el labial y así es como queda el look completamente terminado la verdad es que tengo que decir que el labial es absolutamente precioso y hoy precisamente no tengo los labios en su momento más óptimo tengo algunos pellejitos y demás y me los ha dejado perfectos no se ha quedado color en los pellejos ni nada sino que se ven prácticamente perfectos muy bien ya os digo que el labial quitando el tema mascarilla a mi personalmente me gusta mucho y bueno repasito súper rápido de los productos la paleta de sombras hay que probarla mucho más pero mejora muchísimo aplicado con pincel así que de momento yo le doy el aprobado lo poquito que he probado de ella me ha gustado así que bien el ser un prebase que no me salía deciros que bueno creo que tengo que probarlo más con otras bases de maquillaje y demás pero no siento que aporte mucho a la piel así que no sé que tal irá el corrector mi primera impresión es bastante regular esperaba mucho 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 más de él sobre todo habiendo escuchado tantas opiniones positivas creo que soy la primera persona que dice que no funciona tan bien como aparenta al menos de lo que yo he visto el spray fijador lo que más me ha gustado posiblemente junto con la paleta y el labial la verdad no esperaba nada como os digo de él lo compré un poco por comprarlo y me ha gustado muchísimo el efecto final que ha dejado en la piel y el labial lo que os decía me parece que está genial quitando el tema de la mascarilla contadme abajo en los comentarios que os parecen estas últimas novedades de NYX que primera impresión os ha dado a vosotros o si tenéis alguno de estos productos cual es vuestra opinión sobre ellos por supuesto ya iremos viendo los más y esas cositas es solo eso una primera impresión sobre ellos contadme también que os ha parecido el look si os gusta si no os gusta y perdonad el tema de la base porque ya sé que no no ha quedado muy on point hoy el tema de los tonos y esas cosas en el rostro así que nada perdonadmelo lo tendré en cuenta y posiblemente no la utilice para vídeos porque veo que no da buen juego como esperaba que diera contadme lo que vosotros queráis por supuestísimo y por supuesto abajo en la cajita de información os voy a dejar todos los productos utilizados tanto los que habéis visto en cámara como los que no os dejo el link directo a estas novedades de NYX en la web de NYX que es donde yo los he comprado os dejo por supuesto también mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece y cualquier otra cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echar un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao 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 Gracias.